Una mujer estuvo a punto de ser violada luego de que un individuo entró a su vivienda cuando se encontraba sola. El ladrón logró sacar varios objetos de valor de la vivienda ubicada en la cerrada Santander del fraccionamiento Marsella. Según información no oficial, la fémina habría sido golpeada. Luego el cobarde delincuente presuntamente la intentó violar, sin embargo, no alcanzó a consumar el hecho, pues se retiró del lugar ya con el cuantioso botín. La mujer inmediatamente se fue el ladrón. Llamó a las autoridades, por lo que al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía estatal, mismos que de inmediato realizaron las acciones concernientes. Sin embargo, el delincuente logró evadir la ley. La mujer agredida tendrá que ir al Ministerio Público para interponer su denuncia correspondiente. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares. sin embargo, el señor Público de los hechos internos vemos que nos incrementó el